Me he quedado aquí, atrapada, bueno, más bien me he metido yo aquí, porque si vienen bichos y nos atacan, no sobrevivimos. Me da a mí que no hay nada, ¿eh? Perfecto, perfectísimo, acabo de perder el tiempo tan valioso, ala, pues nos vamos, pues nos vamos, nos vamos, nos vamos. No, no, no hay motivación para ir para allá, por ahora, hasta que no tengamos armadura. Ahora, como que no vamos a explorar mucho la cueva, ¿sabes? Es que solo tenemos la pechera, ¿sabes? Solo tenemos la pechera, por cierto, esto llevo media hora pasando por delante y no me lo he llevado. Vale, vengo de aquí, vale, vengo de aquí, entonces, por aquí lo es, ¿verdad? O sí, es por aquí, no me digas que es por aquí, no me digas que es por aquí. Por aquí, ¿es en serio? ¿Es en serio? Perfecto, era por aquí. Sabemos cuántas, ¿verdad? Pues aquí va a haber otro. Y cuatro más cuatro, ¿cuánto es? Ocho, ¿verdad? Yo para ti quiero un hacha medio rota, explícamelo. A la, a la hoguera. ¿Cuánto va? Uno, dos, tres, cuatro. Aquí, ¿no? Sería uno, dos, tres, cuatro. ¡Oops! Me he caído. Espérate que me he caído debajo del huerto, estoy debajo del huerto. Estoy debajo del huerto, oxígeno, oxígeno. Arriba. Sube, sube, sube. Por mirar el directo y tal, me he estampado contra la pared. Pam, pum, pam, 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 hacha, pum, bala. Sería, esto va aquí, esto va aquí. Vale, pues señorita lava, no me toque las narices. Ya sabe, no, no me moleste. No me destroza, no me destroce las cosas. ¿Qué me está costando? Te voy a convertir los bloques y así me ocupa menos espacio, ¿sabes? Podría poner una mezcla activa ahí. ¡Sí! ¡Lo voy a hacer! ¡Oh! Hola, 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 h bar h. Bueno, iba a leer otra vez el de este, pero lo leo igualmente. H barra baja g, barra baja 22. ¡Volviste! Bueno, bueno, volviste, que bien. Que conste que eso yo no lo puse. Lo puso un moderador mío. Yo no lo puse eso, te lo juro. Yo lo puse. De hecho, es que no sabía ni cómo hacerlo. No sabía ni cómo hacer eso, ¿eh? Sí, es lo que iba a hacer. Es justo lo que había pensado yo. Me has leído el pensamiento. Me has leído el pensamiento. Es justo lo que iba a hacer. Ve con el bote y cuando veas el barco baja. Vale. Es justo lo que iba a hacer. Iba a volver a casa. O sea, bueno, estoy en casa ya. Para hacer puertas. ¡Hombre, Mario! Muchas gracias por seguirme. Y... ¡Bienvenido! Bienvenido. Y espero que disfrutes del canal, del directo, en general, de todo. ¿Vale? Estás en la 1.19.2. La última de todas. Por cierto, no tengo la skin porque estoy en la versión 4G of Define. Y por eso no me sale la skin. Pero bueno, tengo una skin de un osito. La casa, por cierto, es esa, ¿eh? Nuestra casa está ahí. Bueno, ya la habéis visto. Buscando, buceando, es como correr. Vale. Nos vamos a ver qué es lo que he encontrado. ¡Hola, hola, donita! ¿Cómo estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Y encima no se mueve el muñeco. El mongolo. No me va el teclado. Te juro que no me va el teclado. Te juro que no me va el teclado. Me voy. 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 No me va el teclado. Te juro que no me va. Me voy. Me voy. Me voy. Adiós. Adiós. Uf. 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 Me voy. Me voy a meter aquí. Me meto 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 aquí. Increíble. Un saludito para Donita9. Por supuestísimo. Pon el escudo de la segunda mano. Ahí está. Ahí está. Ya lo hice. Ya lo hice. Con este simple gesto. ¿Te refieres al chat? Me estáis liando. Me estáis liando. Sois unos liantes. ¿De qué me estáis hablando? Espérate. A ver. ¿Cómo va la encuesta? ¿Cómo va la encuesta? Va a hacer la subida. Va a hacer la subida. Espérate. Se me ha buggeado el agua. Se me ha quedado bug. Se ha quedado bug el agua. Vale. Espérate. Vale. Pues no pasa nada. Voy a dejar esta cascada. ¿Vale? Voy a dejar esta cascada. Solo llevo dos panes. Ya lo sé. Pero bueno. Vale. Estoy bajando. Estoy bajando. Estoy bajando. Estoy bajando. Estoy bajando. ¿Ericionada Edison? A lo mejor es porque necesitas estar un tiempo. A lo mejor es por eso. Comandos. Espérate un momento. Espérate un momento. De puta idea. No lo he visto en la vida. ¿Qué tal? ¿Por qué? Ese es el Warden. Ah, vale, vale, vale. Vale. Ok, ok. Vale. Pues no me voy para allá. Vale. Cambio de... Menos mal. Vale, vale. Ok, ok, ok. Voy para allá. Cambio de dirección. Cambio de dirección. Sí. Eso sí que lo he escuchado yo. Que hace mucho daño. Si caminas y invoca algo parecido al Warden. Pero versión tierra. Por así decirlo. ¿Cómo? ¡Pero! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí VegettaSense67. ¡Un reto fantástico vídeo! ¡Ya le leo de dónde! O sea, de neta. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Muchas gracias, de verdad. Se agradece un montón el apoyo. Las... Las hojasistas, tú. ¿Dónde están? ¿Ahora es? El de te ha donado 5.000 bits. ¡Ole, ole! Muchas gracias Edison. Por esa pedazo de donación. ¡Otra vez! ¡5 bits! Muchas gracias. Hola, ¿qué te pasa? ¿Encontraste algún barco? ¿Estás lejos del mar? Estaba con el... ¡Ah! No te preocupes, Hache. No te preocupes. Pero busca un poco de hierro. Sí. Es que es lo que estaba buscando. Es que he visto las hojas esas que me gustan a mí. Aquí están. Ahora te explico, ¿vale? Haches. O si no, que te cuenten los del chat. ¿Vale? Que te cuente la gente lo que estamos haciendo. ¿No? ¡Eh! 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 Pues eso. Estamos en una cueva. Porque... Eh... Les he dado a escoger entre cueva o exploración por el agua y tal. Y entonces han decidido, pues, cueva. Y aquí estamos. Aquí estamos. Que este zombie no va a perseguirme. Que no me persiga usted, señor. Va a morir. ¿Quiere morir usted? No pasa nada. No se preocupe. Ya voy yo a por usted. Tratando con un hacha. Pero... Pero ya está. Me falta el acento, sí. Yo me sé castellano. Español y castellano. Es lo mismo. Lo que pasa es que... A ver... No sé cómo decir, pero... Es lo mismo, pero al mismo tiempo no es lo mismo. O sea, español, digamos que es la lengua en general. Y el castellano es una lengua en específico. Por ejemplo, el latín es español. Pero... Está... O sea, no sé cómo explicarte. El latín está dentro del idioma español. Entendiendo? Ahora mismo estamos explorando dentro de una cova porque los mis seguidores han escollido en la encuesta pues, ir a explorar este lugar. Aquí, como podemos observar, y a Lava, allá hay un lugar muy peligroso, muy peligroso porque hay un monstruo que es, digamos, muy extraño porque te mata de un solo golpe, de un solo pecho. Y, pues, pues, es lo que tenemos, ¿no? Que... La vida a vegadas es muy complicada, pero eso es pot... Ya sé, podría continuar. No me veis. Estoy escondida. Estoy escondida. Nadie me ve. No, ella... Pero es que igualmente no... No soy de ese estilo, Edison. No... No me gusta, lo siento, pero es que no me gusta ese estilo de juego. Pero eso ya lo sé, Scorpix, pero... Pero es que no es mi estilo ese juego. Pues no sabía que se hacía eso. Ni sabía que se hacía eso. Vale, ya tenemos esto. ¿Qué es lo que yo quería? Es lo que yo quería. Criaturas hostiles o pacíficas. ¿Y qué diferencia hay entre criaturas hostiles y pacíficas? Vale, entonces el que van a sacar es el 9. ¿No, Donita? El que van a sacar entonces es el 9. Pues yo pensaba que era el 7. Entonces... Ah, es verdad que lo jugó él en Halloween, ¿no? Jordi Wilde, si no me equivoco. Madre mía, yo... Es que voy muy percibado.